¡Hey! ¡Muy buenas tengan y las tardes también! Estamos ahora sí en miércoles de decir quiénes son los ganadores Estoy haciendo este sorteo en sorte... sorte... en sorteados Y ya puse... lo voy a nombrar uno por uno cada... cada participante Porque nomás fueron once, más que el anterior fueron once Lo bueno que no fueron muchos Primero está Will Games, luego está Connie Lo cual compartió el video y me lo pasó por Twitter Ahí si lo quieren ver me lo pasó por Twitter Hola que hace... y los dos puntitos y un tres Dennis Gamer que también lo compartí y me lo pasó por Twitter A ver quién más sigue... Yanniseno, Happy Crafter, Gamusino, guión bajo 88 Bachudroidnew, me vale madre Tú pusiste hashtag, yo participo Así que güey, entras y aunque no subas contenido participas Lucío TNT05, Santiago DX1220, el Pedro123 y el Pedro123 Que él también compartió el video pero él me lo pasó por... por Facebook Aunque por ahí dudo pero... da igual la cosa, da igual También alguien más me compartió el video pero es que le pregunté por Twitter en el mensaje privado Le dije ¿Cuál es tu canal? Pásenmelo No me contestó, en toda la semana no me contestó así que no sé quién fuiste Así que lo siento mucho De participante, número de premios vamos a poner 5 Y así que mucha suerte a los 11 participantes Y que gane los mejores A ver, vamos a apretarle a sortear Bueno hubo unas por ahí fallas técnicas Fallas técnicas de que cuando le puse en sortear Aquí me decía que... bueno acá dice los partidarios coni... dos veces Daniel dos veces, es que... bueno Nomás le pongo aquí uno y acá le pongo dos Y así ya evitamos mucho Si salen repetidos algunos lo voy a volver a repetir ¿Ok? Ok, nada de... ah yo gané Ah ya dos pues gané, lo voy a repetir si salen dos repetidos ¿Ok? Ahora sí, sortear Y bueno, aquí tenemos a los ganadores Ganó DanisGamer que vas a ser la primera en promocionar Como están aquí los voy a promocionar Primero está DanisGamer ElPedro123 Santiago1220 Connie que pensó que ella que no iba a ganar Pero aquí está, ganaste De pura suerte pero ganaste Y Gamusino Son los fucking ganadores Muchas felicidades, aplauden, deja aplaudir Bien, aplausos, 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 aplausos Aplaudan hijos de su madre, no se crean Pero bueno, ahorita van a ver un gameplay de Tuve Tycoon Y ahora sí, muchas felicidades a todos los ganadores Y nos pasamos ahora sí al gameplay Nomás recuerden, siguiente semana va a ser su promoción ¿Ok? Hasta... ah... hasta ahorita Bueno vecinos, ahora sí ya estamos en Tuve Tycoon Muchas felicidades de nuevo a todos los ganadores A los cinco ganadores Muchas felicidades para la siguiente semana Van a ver ahora sí el promocionar canales para ustedes Pero ahorita ya estamos en Tuve Tycoon En la partida que lo dejamos anteriormente Donde ya tenemos 186 suscriptores Tan rápido aumentamos Nosotros somos la tola Pero como ya es nuevo día Pero no tenemos que grabar vlog No tenemos que grabar ahora vlog Tag, que diga No Lo chido es que a veces grabar tag Nos traen buenas ganancias A veces, güey A veces vamos a grabar un poco de Boogeyman Porque otro juego no podemos comprarlo Porque nos cuesta un buen devarillo Y no estamos... Ahorita no le estamos sacando dinero Estamos sacando money a esto, cabrón La semana pasada no se los traje por eso Por el mismo video de promocionar canales Que no lo quería hacer tan largo Tan largo Lo quería juntar con otro pinche juego ¿Por qué no estoy teniendo las vistas necesarias, güey? Ah, bueno Ya, ya está aumentando más el canal Ya he visto otros youtubers jugando Estos pinches juegos Y aún dos comentarios A ver, a ver que hable de lo La calidad del video es espantoso Ah, chinga tu madre Usas una calculadora para grabar No, güey, no utiliza una grabadora Utiliza a tu jefa, pendejo A tu madre, idiota Che puto gay Ahora sí, vamos a... Otro grabador de... ¿Cómo se llama? Boogeyman Según eso, Boogeyman es Bomberman Yo no sé por qué Todavía no les ponen los nombres reales O es que necesiten un tipo de contrato O algo como... Como lo que hace PES En el juego FIFA Que es por contrato de las empresas Ya no mames Ahora ganamos dos pinches dólares Investiga un mejor equipamiento Pero si estamos jugando por Bomberman Ahí no es necesario equipar No mames Hola Desde otro lugar Hola Chocomil Blog Mi madre me dijo que si llevaba los 50 escritores Me diera un cachorro Ah, mejor reproduce No, una cosa que... Bueno Del comentario este... Es que si tú donas a la misma empresa De este juego Te ponen... Te pueden poner en como... Por así decirlo Promocionar O algo así Te ponen... Cuando hay unas notificaciones De YouTube Te pueden poner ahí Porque ya he visto en los comentarios A Dross Pero claro No está como su nombre real Es la cosa Puto Bomberman Hasta malo cabrón Estoy entre la media De 100 a 200 Vean que ya llegamos a... No recomiendo Una fucking puta No mames No mames Usario Brock Mi man Le gustó tu película Me trajo Más 37 suscriptores Hasta eso El canal se está yendo Perfectamente Mira ya te... ¿Cuánto nos gastamos? Alquiler 8 Mmm... Pues si ganamos Un cuan de tanto Ya ganamos otro De experiencia A validades Tenemos una ¿Qué será bueno grabar? No mames Vamos a juntarnos Para este ¿Es esto? ¿O de la hermandad? ¿Dónde está la hermandad? También nos sirve mucho Eso de la hermandad Y todos estos cabrones Nos sirve de mucho Pero de Minecraft Como todavía no está Bien actualizado este juego Bueno Podemos grabar muchas cosas Morio 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 O Angry Birds Ay wey Vamos por Morio Vamos por... Es que no me quiero gastar Toda la feria Porque no tenemos ferias Ustedes lo saben No tenemos feria ahorita Cuando empecemos Vamos a ganar millones Como vieron al principio Del primer video Así vamos a empezar A ganar de dinero Van a... No pinche Morio Vete a la verga Para eso vienes Para darme desgracias Tan siquiera vas a dar un dólar Tan siquiera O no No mames Ay si me dio un dólar Ja 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 Na Ah que pinche ojete Que puto jete No ma No le gustó Morio Lo siento Morio No le gustaste A este pendejo No lo siento Morio Así que te vas Bueno Bueno no se si es spoiler Pero después Cuando empieces a grabar Los otros juegos Los que son Solitario Online Multiplay Y todo esto No puedes volverlos a grabar Solo se graba una vez Pero en esta versión Yo todavía tengo la viejita No se si ya hay una No hay dos comentarios Dice Es una broma Are you kidding me No me puedo creer Lo estúpido que eres A huevo Yo soy el Ciliar Nalgas Yo soy un estúpido Cabro Yo soy un fucking estúpido Ahora no A ver Grabar película Vamos a grabar Nuestro último gameplay Que va a ser Que no mames Que juegos tenemos Podemos comprar El Angry Purse Dinero Falta Continuar A ver El Zapper Hay que Hay que ver Como lo doy Porque ahorita Es que necesito Ahorita que Los vlogs Con que me salga Una notificación Siguiente día de vlog Ya la hice Con eso Ya la hice Para empezar A producir Más lechita Más lechita Para su pulchita No mames Se aumentó Se aumentó Como hasta 200 Vean Lo bueno de grabar No mames Es que yo no sé Cómo hago esto Yo veo nomás Otros youtubers Que empiezan a bajar Un chingo Y vean Dos comentarios Otra vez Speed Stoof Epic Stoof Amor 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 Que pedo Con este Wey Que pedo Con este Que cancio Cato Ya nos llevamos Tres dolaricos Tres dolaricos Vamos a descansar Día 8 Cuanto nos cobraron Un IVA No mames La vera Nos cobran Y al IVA Que wey Yo quiero grabar Un puto tag Quiero grabar El zapper Anda con todo Anda con todo Otra vez el zapper Zapper Que juego sería el zapper Ah ya 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 Creo que Ah no Es el de No es el de celular Uno de Que cortan Madrecita El zapper No se me ocurre Que juego puede ser Otros dos pinches Dolaritos Si nos llevamos Eso Si wey Sin comentario Un comentario Más tarde No mames Esos wey Quieren que le dan A cada rato Quien está Este video Está en 2013 No mames Estamos en 2016 Wey No me chingues Todavía Todavía no llegamos A estas instancias Vamos a grabar El último capítulo Disque último capítulo De zapper Y nos vamos a ir Otra A bum A bomberman Para no trabamos La pinche cabeza Como estoy estúpido Pero bueno Mis el líneas Para la siguiente semana Si van a ver Ya el promocionar Canales Para los que ganaron Ah Ay no mames Ahora participaron No participaron tantos Bueno Más que la última vez Si porque la última vez Participaron como Fácilmente Siete Creo Si no mal Me equivoco Ah chinga tu madre Lota Chinga tu madre No me quieres Verdad Acuérdate cuando Acuérdate anoche Que te di Acuérdate nomás anoche Pero Te vas a después Acordar de mi Fuck bitch Fuck bitches Fuck bitches Te vas a acordar Morra Te vas a acordar Ah ve Ahora si Boomman Ahora si Ya está siendo visto Otra vez Es lo chido De estar alternando Alternando Juego por juego Aunque debería de haber Comprado otro Que también deja Pero se me fue la Hola soy tu mayor Ya nos están apoyando Los subs Ya nos están apoyando Hay que descansar Porque necesitamos La hermandad Para ver Ah huevo Que Grabar un nuevo tag Siempre nos va a llegar Una satisfacción Me gustaría invitarte A grabar una etiqueta Solo en casa Solo en casa Con Putas Puta Vamos a grabar un tag A ver que tanto nos viene Nos va Vamos a poner uno de Boomman Y a ver como van los dos Lo bueno de la hermandad Que tenemos que irnos aquí Y comprar lo de la hermandad Es que si nos conviene mucho Porque nos da Buenas pociones Para crear Para crear contenido Y que duren más O que sean más vistos O que sean O que den más ingresos Así está la cosa Con esto Ah No mames Los pinches No quieren ser apoyados Ya despuesito Poco a poquito Ahorita vamos Poco a poquito Tan siquiera el Boomman Me dio dos Dolaritos Otra vez Otra vez Aunque ya casi Vamos a acabar Este capítulo Este tío es Normal por favor cálmate Y es un próximo mejor Episodio Chocolate Milblog Chocolate Milblog Vete a la verga wey No te quiero en mi canal Chinga tu madre wey Venga tu madre Vamos a terminar de grabar Y vamos con Morio A ver si nos va bien Con el fucking Morio Pero ya para el siguiente día Porque ahorita Ya se nos acabó Si ya nos acabó La pinche Bueno no creo que con esta Ah ya vamos a ganar Otro Otro de habilidad Y nos va a Nos va a convenir Más ganar de habilidad Aunque me dan ganas De la hermandad Pero no voy a tener Lo suficiente Y vamos a estar Por debajo Ah el usuario Marcin No se que nos dio 72 suscriptores A huevo Vamos Vamos Ya estoy En el día 10 Vamos a grabar Un poco de Morio Porque ya nos quedamos Sin fondos Los fondos que nos dieron Ya nos los chingamos Que mamada Que fucking mamada Wey Aunque Me hubiera agarrado Bien la estrategia Así no era la estrategia Ah huevo No mames Puedo aumentar Hasta 400 El pinche humor Ahora si ya se está Viendo mi cana No mames 500 Ah Video Ah chinga tu mamada Es el video más viral Que he sido en mi canal Ah pero vienen Viene este wey A quitarme suscriptores Como no se Inspirador Muy bueno Like Muy bien Ya Dross Dross Sick Ese es el Dross Dross Como se llama Dross Tonzonka O no se que Es una mierda Trum abajo Me vale verga wey Vamos a Vamos a grabar otro Un último Episodio de Morio Otro capítulo Y vamos a acabar ya este Este Video Ya con las promociones Junto con este Gameplay Porque ya hacía mucho Ya hacía tiempo Que no le subí algo así Y ya quería subírselos Desde hace Desde la semana Desde la semana pasada Ya quería subírselos Pero Pues Ya Ustedes saben Eso de Que desde cuando Quería hacerlo De promocionar canales Se me juntó Luego la Luego otra serie Que también va a venir Este que Intente editar mejor Intente usar una mejor cámara Pero si todavía Si todavía no tengo cámara wey No mames El Dross Tontín le está gustando El Dross Diga el Dross Le está gustando Aquí para Leer más LOL Ay no mames Y aquí vamos a acabar Este pichi capítulo De Tube Tycoon Hasta eso Ganamos ya Feria Ya estamos ganando Feria poco a poquito Día Día once Ya vamos Ya no mames Nos están cobrando Tanto wey Pero bueno Misilenos Aquí ya vamos a acabar Este capítulo De Tube Tycoon Y este grandioso video Muchísimas gracias Por participar En la promoción Canales Espero que Estén todos bien Y nos vemos Hasta el otro Fucking video Comparte Comparte Y dale Like Por favor Que me ayudas Mucho Se los agradezco Mucho Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Slá